Iniciamos graduación Bien, has venido al lugar indicado Yharnam es el hogar del suministro de sangre Solo debes descifrar su misterio Pero, ¿dónde debe comenzar un forastero como tú? ¿Se va a jugar Skyrim otra vez? Con un poco de tu propia sangre de Yharnam Pero primero, necesitarás un contrato Eh, vale, nada más voy a este... ¿Qué es esto? Ok Pasado violento Ojo ¿Cómo que pasado violento, güey? Vale, voy a ir a fuerza y este men es el que más tiene fuerza Así que, pues le damos aspecto a ver ¿Hay unos predeterminados o no hay predeterminados? Ah, sí, mira Ok, vamos a darle para atrás y vamos a darle a finalizar, güey Así como vamos Entrada incompleta, vas a escribir nombre, güey ¿Cómo le ponemos? Así, güey Uy, pensé que se había infancia latina Oye, sí, mejor le hubieran puesto infancia latina Tienes toda la razón, güey Bien Tienes todo firmado y sellado Ahora, comencemos con la transfusión Oh, no te preocupes No importa lo que pase Puedes pensar que es solo una pesadilla Eh, vale Estamos despertando, güey O estamos No sé dónde estamos Mamalón Ya se acabó la beta, güey Hace rato Collita Juegazo, güey Ah, ya te entendí, Julio Ya te entendí ¿Qué pasó, Besto? ¿Qué pasó? Ya te entendí, Julio Sí, lo mismo que hice ahorita, güey Que me pasó a mí Sí, tienes razón Ah, te conseguiste un cazador Ojo Química, no sé qué Los safe, algo así, ¿no? Decía Vale El Skyrim, men Oye, ¿cuál? Bueno, ahorita ahí me dejas No sé si vas a estar aquí Pero ahorita me pasas tu página, güey A ver Golpe fuerte Golpe normal, vale Este man, ¿qué, güey? ¿El primer boss o qué? Ah, recuperé vida, ¿no? Vamos a morir ¿Cuánto ya tiene este mugroso, güey? Bueno, es que también le voy bajando de a dos, ¿eh? También yo también, a por menos Toma, un cocotazo ahí, güey A puro cocotazo lo estamos matando No, está nada, güey No, está nada, güey Está nada ese vato, güey Güey, lo maté Qué buena, güey Sí, güey Sí, sí, sí Infancia latina, güey Infancia latina, men Sí tienes toda la razón, güey No, sí, güey Ese lobo ahí, güey Ahí vio lo que Este men ha sufrido, güey Ah, tengo ¿Cómo me curo? ¿Cómo se cura, güey? ¿Cómo se cura? Ah, ya Ya, 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 ya Vi que no Sí, ya, güey Ahí le enseñamos a ese perro No mames ¿Cuál agarro? Con este, ok Diez balitas Güey, pero no tengo armas Yo creo que el perro me debió haber matado, ¿no? Escuché, escuché, escuché Vi ahí, este O sea, no vi nada, güey Vi la noticia, pero no he visto nada Vale Es que los GTA casi no me llaman la atención, güey Güey, o sea No los voy a poder matar, güey Voy a dejar que este güey me mate ya Es que mira Güey, tuve una infancia difícil ¿Cómo? ¿Cómo? Es mujer ¿Cómo lo iría con los mods? Hay que ver Veamos 14 minutos de juego Sí, güey, porque o sea Así a puños, güey ¿Cuándo, güey? Ya con la ermita Ya Vamos a ir volando, güey Y por el micro no lo puedo acercar más Espero se escuche bien, eh, mi voz Una muñeca abandonada Ah, mira Un arma, güey Vale, ahorita el arma que más hace daño es esta, güey Ataque físico Sí, es esta Vale que sí ¿Y este qué? El trabuco de Pernambuco Es obligatorio morir en el juego Siento que si hubiera avanzado y llegar a la... ¿Qué son aquí? Lámparas, ¿no? Una lámpara, creo que se llama Este, me hubiera mandado acá Pero tenía que bajar todo corriendo Un cuaderno ¿Ese cuaderno qué pedo? Estoy cerrado, güey A veces que no hay nada más, güey Vale, vámonos Sí, debe haber llegado a la lámpara No sé cómo se llama aquí No sé cómo se llama La hoguera Aunque ya tenemos armas Pero no las tengo equipadas Una chita Y el trabuco de Pernambuco A ver Y el arma como lo pongo Aunque ya El lobo ese ya no estaba Vale Ah, mira Ojo Terminando esta serie de Bloodmore, güey Jugaríamos Neo, güey A ver qué pedo ¿Fue el que me mandó? A ver Ok Vale Ok De aquí Buscar cuerpo Como siempre La cámara Va a tu casa, güey Mira Aquí hay algo, eh Ok Ok, no se puede Vámonos Híjole Creo que acá arriba A ver A ver Uy Si hubiera subido Aquí estaba la lámpara, loco La cajetíe Enciender lámpara, güey No pasa nada No pasa nada La piedra, güey Ok De uno los mata, güey Dale, carnal No pasa nada Gracias, güey Por haberte pasado un ratillo Por acá, güey Ah, mira Voy a ver qué había del otro lado No, güey Sale, Julio Gracias, güey Ok Ok, está cerrado Vale Es el único camino que tenemos Es de este Bueno, este Por aquí, ¿no? Este es el único camino De hecho, por aquí Me podría tirar, ¿no? Bueno, vamos a seguir el camino Que en teoría es el correcto No puede ser, güey Pensé que tenía equipado el trabuco, güey Es fe, güey Es que, a ver, a ver, a ver Eh, ya, güey Ya, ya entendí, güey Cuando tengo el arma equipada El arma grande, güey Sí, ya Ya entendí, ya entendí Por aquí no es, ¿ah? Ah, es por donde rompió este güey Y un putazo los mata Esta arma está muy fuerte El hacha Es un buen Ok, me voy a curar Porque ese güey me mató prácticamente de un golpe Vale A ver, ¿qué es esto? Oh, mira Qué buena Regresame, mi vida No lo puede agarrar ahí Esta gema creo que es para el hacha Pero no sé si ya la puedo agarrar Que ya no hay nada más Uy, estaba Estaba fuerte Con un dispositivo Acá está Ábrete, sésamo Ya lo matamos Nada más por matarlo Cuatro balas Creo que aquí había alguien Sí, el molotov A ver Ah, vale Vale Vale, Julio Vale, vale, vale Uy, se siente luego Los 30 FPS Debería haber una actualización Para mejorar todo esto Pero bueno Un apestoso forastero ¿Quién abriría la puerta En la noche de cacería? Largo de aquí Ahora Ojo Qué agresivo, güey Qué host... Ay, güey, mira Este güey no se entera de nada Un saludo, Jorge Un saludote, me Un saludote, mi buen Jorge Qué onda, Jorge Ya te he visto varias veces Aquí en el directo, güey ¿Cómo andamos, güey? Bueno, en varios directos, pues No hay nada más Uy No lo vi, lo vi Gracias, Jorge Por esa súper convertida Muchísimas gracias, güey Pues sí Pues sí, así es Confirmativo, Julio Creo que Lo demás Se deja poniendo Gracias por ese like, Jorge Gracias, güey Y por esas compartidas, güey En serio Se agradece un montón, güey Se agradece un montón, güey ¿Qué quieren hacer aquí? La banda ¿Qué quieren hacer? Güey Este, güey Qué pedo Cuál arde, güey Cuál arde Toma Bestias, qué pedo Uy, ese, güey El vato Ay, güey Muerte a la mierda No, espérate Espérate, espérate Que me matan, eh Espérate Que me matan, güey Ahí no puedo pegarlo Esa antorchita, güey Este vato de la torcha, güey Eh, eh ¿Qué? No, güey No, 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 no No mames Se me amontonaron, güey Se me amontonaron Vámonos, vámonos Hay que huir, güey Si no quieres que me maten Bueno, es que el hacha Esta es muy corta, ¿no? A ver El perrito ese, güey Ahí abajo hay algo, ¿no? No, no es solo ¿Se murió o no se murió el güey? Venga, de uno Reventé ese cachorro, güey Ese perro, güey Güey, a ti no te había visto, güey Alta Cuentas de Mercury Un flasco de sangre Dos Bueno Allá arriba hay algo más también Un flasco de sangre Genial, güey Pues nada, vámonos Mira que hay algo, güey Mira que hay algo, güey Me imagino que no eres de por aquí Bueno Te quedaste afuera en una noche de cacería Oh, qué pena, qué pena ¿Por qué se ríen, güey? Me imagino que no eres de por aquí Bueno Bueno Dice lo mismo Bueno Bien ¿8 No 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 del molotov antorcha que me diste frasco de sangre 2 vale bueno pues ahi vamos ahi vamos el ancha de uno los mata enserio vale parece que no hay no este vamos a equipar este los molotov que están por aquí que más podemos equipar web vale 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 ya entendí que es eso deja una nota mediante ok para el jugador qué onda rapita muchísimas gracias por esa super compartida rafa gracias un montón mensaje a veces y ese live wey muchísimas gracias mames puto perro wey wir hit es alvaro qué onda muchísimas gracias y bienvenido Perro asqueroso Perro wey, no se muere wey Los perros aquí son letales wey Paches wey Esa granada que les tiré a esos weyes wey Vale, excelente, excelente Queda alguien más, queda alguien más wey Vale, Mercury Te apoyamos wey, muchísimas gracias Alvaro Por ese gran apoyo Y bienvenido wey, espero Te guste ese tipo de juegos wey Y vale, pues vamos a darle wey con todo Espero se escuche bien de volumen todo wey Mi voz y el juego Espero que vayan bien Oh, ahí están los lobos wey Del inicio del juego eh Aquí por aquí Excelente Dale Alvaro Ok, mira, creo que ya sé para qué sirven las piedras wey No 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 Se dejó venir el otro lobo Farmea chido y cuando llegues Al viejo Jarham Ya me mataron No manches Me hicieron cagada los lobos Es que me llegó el otro wey por la espalda No mames Este de la izquierda Tiene pinta de atajo Pero ya valió queso Vamos a irnos Me matan wey Vale Creo que si es por aquí No mames No se que estoy haciendo Pues vamonos chingueso Mouser Espero no me sigan wey Porque Hijo de tu madre wey Por aquí salían un chingo wey Les voy a tirar una molota No me siguieron No me digan que si me siguieron Si me siguieron F wey Ahí van llegando apenas No mames Como me vio No me sigan wey Qué esquivada Qué esquivada wey Y este wey Qué wey Wey ¿Por qué no? Estás mamón No pues no wey Tienes que jugar de todos modos Para mí Donde veas una lápara Fuera de las puertas Puedes interactuar con Ah ya ya Sí Sí es lo que vi wey De hecho me dijeron Así de que Forastero apestoso Y no sé qué wey Qué fuerte wey Ah mira Mis secos wey Genial Nada más Déjese venir uno perro Vente 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 Tú solito 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 Es que ahorita vinieron los dos Wey ahí me hicieron caca wey Pero bueno Vente wey Sí sí Ven Ven tú No ya vale Creo que ahí lo había aturdido ¿No? ¡Otra vez! Hace más daño Sí wey Es que Bueno lo que me di cuenta Wey es de que cuando Saco el hacha grande wey Este No pude usar el trabuco Pero ahorita tampoco Lo pude usar wey No entiendo wey Estoy desconcertado Mame otra vez wey Muchos perros wey Ah wey Qué castre De hecho el perro Lo había aturdido wey Y es que por pegar rápido No hice el agarre wey Sí molotón wey Sí molotón wey Wey ahí hay algo Y no lo ha agarrado Voy a matar a este wey Para que en lo que hago Tiempo de que se acomoden Allá arriba Lo he aturdido wey ¿Qué me das? El señor ese que traía el rifle, güey. Gaby Segovia. ¿Qué onda, men? Bienvenido. Muchísimas gracias, güey, por tu like. Los perros no se han enterado ni qué pedo, güey. ¿Qué tocan, güey? Güey, los perros son un asco, güey. Nos soles, güey. Vale, esta tiene que ser la buena, güey. Ya estoy harto. No, no te lo pido, chingues, güey. ¿Qué hago? No sé, es que todavía no me aprendo bien los botones, güey. Pero bueno... Esos perros asquerosos. Vámonos, güey. ¿Sabes qué? Vámonos de largo. Y yo ahorita regreso por ello. Ah, mírame. Qué güey. Espérate. ¿Qué me estás contando, güey? ¿Qué es esto? Es hacia abajo, güey. A ver. A ver. Pero, ¿cómo llego? ¿Y cómo? No, pues ya voy a tener que bajar. No hay duda. Una escalera gigante. No hay duda. Bueno, aparte también que lo transformo Hace el hacha más grande O sea, más alcance Tengo más rango Pero te digo que el trabupo lo esconde Que ya te digo, buena Apenas puedo llevar 20 frascos Ah, ¿dónde están los lobos? Vale A ver cómo llego otra vez con él Pero no seas mamón Lo que baja ese loco, güey Lo que baja ese güey ¿Qué es eso, güey? ¿Este güey está más cheto que los otros o qué? ¿Qué es lo que me bajó, güey? O sea, casi me mató Casi, güey Hay que regresar entonces al puente, güey Pero ¿sabes qué es lo que quiero? Una lámpara esa, güey Para checkpoint, güey Vale, detiene Hora de caídas, vale A ver No me deje como el sol, güey Que te matabas de a gratis, güey Ok O sea, hay que tirarse, güey No hay otra, güey La verdad Es que no hay otra, güey O sea, que cayó algo, ¿no? Cuchillo, lanzado Ok ¿Cómo es? Ok El parry, me dice Vale, Álvaro Hay unas escaleras ¿Qué pedo? Ah, pero de acá vengo, ¿no? Cobre ratita, güey Voy a decir Espérate Hombre, güey Es que, güey Vale, no hay nada No sé para qué viene por acá Pero bueno Sigamos 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 Rellenamos el poquito de vida que tengo Mira, eso No puede ser, güey Es que así ese güey escondido ahí, güey ¿Qué es esto? ¿Dar sus dos o qué, güey? No, macho No, güey Toda vez todo, en serio No, hombre, güey ¿Qué hacía ahí, güey? Creo que el hacha no es lo mío Voy a agarrar otra arma, güey A ver si puedo pasar a los perros que estaban ahí Es que Es que los perros te sigan hasta el fin del mundo, güey Por eso es que los mato a los que están aquí, güey Pero ya vámonos, güey Vámonos Aquí a la chingada, güey ¿Qué te dije, güey? Los pinches perros te siguen hasta el fin del mundo, güey Dale, güey, dale Porque vi unas escaleras, no Me voy a bajar de una, güey Por aquí, güey, que nada No, es una buena idea esto No, manes Esa rata que tiene, güey No seas mamón, güey No seas mamón 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 Ese hijo de perra wey Toma wey Que pedo wey No pues si hace un buen de daño Osea el hacha wey Es un buen de daño Pero también hay que saber usarla wey Como salí de ahí no se wey Ni idea wey Este wey es el que estaba acá no? Osea pero Hay un set ahí Potente wey Y ahora que aquí que como bajo Has venido al lugar indicado No mames que este no es el lugar Osea aquí abajo ni siquiera tenía que venir wey Si pues es el que hice wey El que da vuelta wey Wey No lo mató del parque Por favor Entonces por el otro lado wey Porque por aquí no es O para que es aquí wey No entiendo wey Estoy atorado ¿Cuál es la salida de esto? La de los ojos morados no? Vale Salgo por aquí Y ahora wey Y ahora wey Precio ahora como salgo de aquí wey Es que Por ahí No hay otra no? Se dañó No hay otra no? No hay otra no? Ah mi es efectivo Ah mi es efectivo Tiran ácido, no sé qué tiran Qué frascos de sangre, me gusta, me gusta Aquí qué es Camino oculto, no hay cierre, no hay nada Jodete wey, no mames wey, qué ha ido Vale, voy a subir a ver qué hay arriba wey Porque O sea, espero mamón wey Joder, no se murió Muerte ya wey, la caída La pregunta es, ¿se murió? Ah, sí, se murió el wey que cayó Ok Hay que llegar donde están los lobos, ¿no? Viste que ahí está la bestia Y esto qué es Y mira Hay un señor cerdo Un pecerdo hay Vale, vamos agarrando ya la onda del parry Ok Escucho pasos wey Escucho pasos acá mamalones Uy, mira, aquí viene alguien A ver si no hay alguien escondido por aquí wey ¿Esto de qué wey? Se murió o no Lo de sangre 2, vale Estos wey Estos weyes quitan bastante estos, eh Estos weyes quitan un buen wey Pensé que había algo atrás Pero no ¿Y esto que no se baja? Digo, necesito este Me he hecho un perro Ok, aquí hay cositas para ir Oye Hay que buscar una, este ¿Por qué ladra ahí? Mira Eres un cazador, ¿verdad? Bueno ¿Sabes de algún lugar seguro? Según es tu testigo Encerrarse en casa no siempre es suficiente Si ustedes dos cazadores movieran el trasero No tendríamos ese problema Tienes la obligación de ayudarme Ojo a la obligación, eh Cuidado ¿Vas a decirme o no? Ok, a ver ¿Cómo está la cosa aquí? A ver, es... No veo la luna, eh No veo la luna, 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 no veo la luna No, no le pegué, ya vi un perro, muérete, pero aquí anda un perro suelto, ¿qué es esto? Uy, me asustó esa sombra, sé que era alguien. Uy, ¿qué es esto? Rocío de sangre fría. ¿Un NPC? ¿Le puedo pegar? Como que algo ahí, ¿no? Ah, sí. No sabía, porque aquí era la gran puerta hacia la catedral. Ah, mientras todo, Old Jorman se quemaba en la noche de luna. Ah, vale. Y no sabía, pero aquí está lo pegué. No sabía. No sabía, pero ya está listo. No sabía, bueno, no sabía, no sabía, pero no sabía. No sabía, pero ya sabía que tenía la sola derecha. un atajo señor un atajo vale pues vamos listo el atajo y ahora donde vamos y esto es que de ahí vengo ¿no? acá arriba ¿qué es donde estaba cerrado? aquí es donde me lleva entonces aquí es donde maté a los perros ¿no? ya vale hay que ir donde hay que ir donde estaba el ¿cómo se llama? los lobos viste que ahí hay un boss ¿no? vamos de una escucho que alguien me estaba siguiendo ahí vamos de una voy a matar todo lo que vea que me me dio estorba aquí ya pasé de hecho corriendo si nos acordamos ya no quiero morir bueno yo creo que ya con todo un poquito ¿se le puede hacer parry a esos güeyes? bueno perdón los aturde bien eso me basta y vamos con los pinches lobos que estaban allá arriba güey que castroso güey y y y y y y y y y esperanzas eran tres puntos luego ya no eran dos eran tres chingate esa hijos de perro es que no hay otra forma de llegar no seas mamon que pego en el árbol wey no me la creo wey te lo juro no me la creo no mames no mames no 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 esto wey de donde salio ahora wey no mames vente wey vente pinche metiche wey pinche metiche por qué no se aturde son molotop algo wey lo que necesito Estos son molotopos. Estan todos vivisimos. Cuando están muertos les puedo seguir dando. No puedo pasar de aquí. No puedo pasar. Eran cinco mil y tantos. Ahí está. Vengo ahí. Vente el culero. Sígueme uno. ¿Qué me sigue? Sígueme uno. No es que eran dos. Pero es que. Pero es que no mueren. Ves. Mames. No lo. Es que no muere el puto. ¿Por qué está tan difícil wey? Vamos a matarlo wey. Vamos a matarlo wey. Maldito wey. Maldito wey. Dale wey. Es muy grueso wey. Ves. No puede ser wey. Rasco de sangre. No wey. No, 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 no. Me costaron. Me costaron demasiado. Uy. Perro. ¿Dónde saliste, güey? ¿Aquí qué hay? Vamos a ver qué hay aquí, güey No me digas que ya había andado aquí, güey Carlos Romero, ¿qué onda, men? Bienvenido, muchísimas gracias, güey, por ese super like Sí, aquí ya había andado, güey, dando vueltas como tonto, güey Sí, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy, ¿sabes por qué? Por si me matan, güey ¿Qué onda, Zenito? ¿Qué onda, Carlos? Imagino que le pegaste un buen de horas a este pedo, ¿eh? Vale Ah, no, son los que maté, ¿no? Entonces, es el otro lado, ¿ah? ¿Qué pedo, güey? Es que ya no tengo molotov, ¿ah? No, nada, ya Un poquito, un poquito Un parraco de shit Güey, no la turdi o qué pedo Cálmese, cálmese A ver, ese güey me dejó algo Vamos a ver qué es Un rasquito de sangre, ¿vale? ¿Y esto qué? Ah, sí se lo puede Pero no lo puedo agarrar, ¿o qué? No, nada, ya No, nada mames no le dio no lo veo no lo veo la cámara es mi mejor amiga mames joder es que me va a matar es que me va a matar no hay si curarme mames 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 le pone una cabeza le hago daño chido te engañó me quedan 6 de esas no creo que lo mate me quedan 4 de esas cosas de vida me quedan 5 de esas cosas de vida le metí morraje o algo así es que me acaba la puta estamina es que la cámara es un asco y 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 soy una muñeca y estoy para cuidarte en este sueño honorable cazador buscan los secos de sangre los canalizaré hacia tu casa ok esta es para dar valor a tu hay una que no tengo nada acabo de perderlos todo vale ok pues centro de german o el centro creo que no era por acá wey no tengo o sea wey no tengo vida wey a ver si me entiendan wey pero no tengo o sea no tengo vida wey tengo esas de esas cosas para para ponerme vida wey hasta 20 puedo llegar que no 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 quien dijo querida hermana no no pinche bestia wey se pasó de gandalla wey ni no no que costaran los botesitos de vida wey La bronca es que lo veo que han atrapado En el jefe hasta que lo mates No manches wey O sea que si voy ahorita y me mata wey Era un chico Era como 10 mil ¿Cuánto vale 180? Pues nada Voy a comprar 8 Vale Vamos por el jefe wey Ahí los que puedan conseguir Ahorita conseguí 6 más 14 wey Te decía que era mejor Para no dejarlos así atrapados Que era mejor Al varón Aquí hay uno no? No me dio nada wey Madre wey Madre wey Eso wey de la torchita wey Son God aquí eh De perra wey Dame algo hasta si quiera wey Buenísimo 9 wey No mames Estos wey me dan no? Estos wey si me dan Porque si me dan Justo se voltea el otro No mames Justo se voltea el otro No mames Estoy muertísimo wey No quiero usar No es una bombada Porque veni a conseguir La הק No te da la percha No sé, güey Con eso puedo comprar unos dos más Vámonos y compro los dos Que están ahí Y listo, güey, ya con eso Con eso ya me enfrento a la bestiesa, güey Y le juego súper estratégico Y listo Y recupero mis secos Y hulala ¿Vale? Así es, güey Mierda, hay que pasar los lobos, ¿no, ah? No me acuerdo, creo que no Esos lobos me costaron un chingo también, güey Sí, ni te quiero ver Porque no me voy a lo que me falta Y de elementos, sí Comprar tres, excelente Ok, este, tengo un molotov Pues no tengo un molotov Y vámonos, güey Ya que sea lo que tenga que ser, güey Vale, este Pues nada, vamos, güey Usa los ojos para subir tus stats Pero es que no tengo vida, güey Necesito los de esos para enfrentarme ese güey Si mato a la bestia ahorita, güey Va a tener un chingo de ecos, güey Vale Y ahí Dame, dame vida, dame vida No me dio nada Este güey sí me había dado dos Dos, sí, buenísima Y este me da balitas Cuatro Ahora te pregunto, Álvaro A la bestia que te digo, güey ¿Le puedo meter unos parris, hombre? Para acá Con la pistola, pues, con el arma Ey, están tirados ahí El coctel va a ser mi última opción, güey Vale, es que creo que entiendo con una segunda fase, güey Me está acorralando Ah, mierdas Vale Ahí como que le metimos una hemorragia, ¿no? Esa es mamón que me la esquivó, güey Vale Vale Y un golpe Pero venga ¿Quién se me ha quedado? Güey, no veo ni madres, loco Ni madres veo, güey Nada, güey No veo nada, güey Güey, qué pedo Le estoy saltando Le estoy esquivando, güey Qué chingroso, güey Qué chingroso, güey Qué chingroso, güey Mala chugada Oh, qué chingroso, güey Mala chingroso, güey Mala chingroso, güey Mala chingroso, güey En serio En serio Nada más tiene una molotov, güey O sea Y si ocho le mete daño, güey Si un poquito no, güey Y si ocho le mete daño, güey Si un poquito no, güey Y si ocho le mete daño, güey Güey, por qué saltaste, güey No puede ser, güey La cámara, loco La cámara, güey Un enemigo más, güey Ya me está empezando a pegar mucho, güey Bájate, güey Esta madre, güey Que no le das, no, que no le das, güey Venga, güey Venga, güey Es que me pega, güey Toma, güey Le hago muy poquísimo daño, güey Esta arma como que ya no sirve Venga, güey No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me juro bueno! ¡Le queda poca vida! Mami, dale. Ay, chuta, chuta. Esa mierda, hay que... ¿Cuándo lo quito? Chuta, no lo pago. Sí, en el cazador de espadas, joder. De perra, joder. Ay, ay, ay. Pues que sepa, no hay parris contra jefes, pero si acumulas algo de daño constante, también se quedan aturdidos. Joder, güey. Vamos a mejorar este men, güey. Bueno, voy a terminar este capítulo.